Monseñor Miguel Mántica informó que todos los colegios parroquiales a nivel nacional permanecen cerrados por dos días como medida de prevención y capacitar a los docentes. Detalló que solo en Managua hay 100 colegios y 400 más dispersos en todo el país. Los colegios en situaciones normales son un foco de contagio. Entonces, en un momento crítico como el que estamos viviendo, con la presencia del coronavirus en nuestro país, la menor prudencia llama a este cierre de colegios. Entonces, yo aplaudo la decisión que han tomado y desde luego la hemos agatado aquí como colegio parroquial que somos, hermano Pedro Betancourt de la parroquia San Francisco de Asís. En todos los colegios nuestros católicos están cerrados. ¿De cuánto hablamos? Nosotros hablamos de 100 para la arquidiócesis de Managua y de unos 400 más dispersos en todo el país. Son un total de casi 500 colegios de todo tamaño, ¿verdad? Colegios muy pequeñitos y colegios más grandes. Monseñor Mántica dijo que los colegios en situaciones normales son un foco de contagio y en momentos críticos como el que se vive en el país con la presencia del coronavirus, la mayor prudencia llama al cierre de estos colegios. Se les está capacitando a ellos para, en lo posible, transmitir vía electrónica, con los medios informáticos, transmitirles a los niños el conocimiento, en la medida que se puede, con grandes dificultades, porque muchos niños no tienen acceso a esto, pero a pesar de eso se está haciendo todo esfuerzo posible o por entregarles a ellos subsidios, de alguna manera mantener la actividad académica con todas las limitaciones. Mire, ante todo pues se ha suprimido todo lo que son conglomeraciones grandes, las peregrinaciones a los santuarios, se han suprimido también las grandes procesiones de la Semana Santa. En cuanto a las misas, se ha querido mantener, pidiéndole a las personas mayores o enfermas que se ausenten de las misas. En las iglesias tratamos de que la gente se siente dispersa en la iglesia, ponemos silla, hacemos que, y también se están tomando una serie de medidas, hemos puesto dispensadores con alcohol gel en la iglesia. Otra medida que hemos hecho es que las personas no tengan contacto físico, no se saluden más que con buenos días, buenas tardes. Y en el caso del momento de la paz, tampoco se la den físicamente, solamente de largo. Noticias 12, Armando Amaya.